No olvido nunca los veranos que estuve a tu lado Ni todos los sueños que queríamos realizar Confío que en otros años podré Rememorarlos junto a ti otra vez Esos recuerdos son Preciados para mí Recuerdo el momento en que te conocí En mi camino a casa por primera vez Pronunciaste mi nombre y me hiciste sentir como alguien especial Te ofreciste a caminar junto a mí Estaba tan nerviosa que no pude hablar A pesar de todo ese momento fue de gran felicidad Ah, los fuegos artificiales en el cielo nocturno me empiezan a hechizar Ah, ah, y el viento sopla tan suave a mi alrededor Contigo me divertí Contigo fui muy feliz Tantas aventuras que pasé junto a ti Ocultas en nuestra propia base secreta No olvido nunca los veranos que estuve a tu lado Ni todos los sueños que queríamos realizar Confío que en unos diez años podré Rememorarlos junto a ti otra vez Y mientras te alejabas te escuché gritarme a todo Pulmo muchas gracias por todo, fue descarado Mis lágrimas contuve y sonreí La despedida es dura, yo lo sé Siempre estarás en mi corazón Ah, este verano está llegando a su final Y me pongo a pensar Ah, como la luna y el sol nos vamos a separar Qué tristeza que ya no volveré A conversar contigo como solía ser Ocultas en nuestra propia base secreta Y mientras te alejabas te escuché gritarme a todo Pulmo muchas gracias por todo, fue descarado Mis lágrimas contuve y sonreí La despedida es dura, yo lo sé Y entre estarás en mi corazón Nada puedo hacer Para evitar Que te vas a otro lugar Prometo que escribiré, prometo que llamaré Pero debes, promete, que no me olvidarás Siempre existirá nuestra propia base secreta No olvido nunca los veranos en los que hablamos Mirando el ocaso hasta la noche No olvidar esa lágrima que rotó por tu mejilla Dependente de mí Y juro nunca olvidarme de tu forma de mirarme Todos tus detalles en los que usó con selva Por eso nuestros sueños siempre estarán Esos recuerdos para compartir No olvido nunca los veranos en los que nos han hecho Y todos los sueños que queríamos realizar Confío que en unos diez años podré Rememorarlos junto a ti otra vez Y mientras te hablo, acabas de escuchar Y gritarme a todo Fue muy muchas gracias por todo, fue descarado Mis lágrimas contuve y sonreí La despedida es dura, yo lo sé Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mi corazón No olvido nunca los veranos 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 en mi corazón